¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Sphere of Plasma y bueno, primero los settings para ver si... bueno, no hay nada interesante. Free Play, Play Levels, por acá tenemos... ya me pasé los tres primeros niveles. Debo decir que están difíciles la verdad para pasar el 3, me costó... no, el 2 me costó un buen y el 3 la neta fue pura chiripa haberlo pasado. ¿Qué es Free Play? Parece que es como... Survive... ah, ok, sobrevive lo más que puedas. Vamos a niveles, entonces vamos al nivel... al nivel 2 para que guachen. Aquí la cosa es, si tocas la pelotita del lado derecho crece, si la tocas del lado izquierdo se hace pequeñita y haciendo ciertas combinaciones... uh, ahí por ejemplo tenía que saltar. Para poder saltar tienes que hacer la pelotita chiquita y cuando topas, grande. Esa es la manera de saltar. Entonces tienes que controlar muy bien esta vaina para... uh, ahí por ejemplo la zurré. ¿Ven lo que les digo? O sea, está difícil. Bueno, ok. En fin, mira, ahí va. Eso fue pan comido. Aquí lo voy a dejar que se calme un poco. Y lo aquí... ¡tas! Y no la... Tiene que ser al mero tiempo, si no, vales caca. Y también no vale... no vale que hagas muy grande la pelotita o así, porque si no, no salta lo suficiente. Mira, aquí por ejemplo... no saltó lo suficiente. Es lo que te digo, o sea, está bien difícil la neta. Parece que está fácil, pero no hombre, cállate los ojos, está bien difícil. Mira aquí... ¡tas! Ahí está, la engrandecimos. ¡Ugh! La tuve que hacer pequeñita. Aquí por ejemplo me tengo que saltar a esos obstáculos. O ya vale que eso. ¡Uff! Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a calmar aquí el salto. Aquí... ¡tas! Aquí es, aquí es, aquí es, aquí es. La pequeña salta. ¡Fum! Les digo, está dificiloto. O sea, no crean que está fácil. Siguiente nivel. Este, la neta... Ya sé cómo se pasa, pero no les voy a mentir. Este me lo pasé de pura chiripa. O sea, tienes que irte por el penúltimo camino que es, si no me equivoco... Creo que es este. Este es el penúltimo camino. Aquí te la tienes que rifar hacia allá. ¡Uff! Cuidado que el ojo también pasa eso. ¡Oh! Rayos. Tal vez si la crezco lo más que se pueda. A lo mejor se va rodando tranqui. Ahí se va tranqui. Igual también el tiempo es... Es importante, no puedes ir tan lento. ¡Oh! No puedo salir de aquí, rayos. Tal vez si la hago más pequeña. ¡Ay, mero! Ándale, 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 ándale. Mira. Este era el camino. Si no me equivoco, era este el camino. Ahí está. Lo atiné. El último ya no valía. Eso. Este nivel lo pasé de pura chiripa la primera vez. Vamos al siguiente nivel. Este sí ya para que vean. Ni siquiera he entrado al nivel. Nunca. ¡Ah! Karate me regresó. Bueno, aquí se vio fácil. ¡Ah! No puedo pasar ahí. ¿Qué pasa? No, vamos. Rueda un poco y... Como que tengo que hacer aquí un super salto. Voy a preparar. Y tal vez si me hubiera hecho más pequeño, lo hubiera logrado, pero valí que eso. Ahí va, ahí va, ahí va. Esta es la buena, esta es la buena. Este pequeño, este pequeño. ¡Sí! Un rebote, un rebotis, un rebotis. No lo voy a lograr. ¡Fua! ¡Fua! ¡Hijo de su pinfloy! ¡Fua! ¡Fua! Ahí está, doble rebotis. ¡Fua! 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 ¡No! ¡Fua! ¡Fua! ¡Qué calaqueado, la neta! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Suuu! Siguiente nivel. ¡Ah, caray! ¿Aquí qué? ¿Esa... ¿Cuál soy yo aquí? No... No, no, no. Espérate, actualizar. No entendí qué estaba pasando. No entiendo. Más chiquito, más chiquito, me hago pesado. Más grande, floto. Ok, grande, floto. ¡Ah! Ya entendí, ya entendí. ¡Ulala! ¡Ulala! Aquí la cosa cambia. Neutral. Aquí un poco de rebote. Aquí subimos. Subimos macizo. Subimos macizo. ¡Tin, tin, 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 tin! ¿Y a dónde tengo que llegar? ¡No, me estoy yendo para no sé dónde, carajos! ¿A dónde tengo que llegar? No tengo ni idea. ¿A dónde tengo que ir? ¡No! ¡Play again! Es que, o sea, ok. Entendí el... Entendí la wea, pero lo que no entendí es... ¿A dónde rayos tengo que ir? Eso es lo que no entendí. Lo voy a dejar en flota, flota. ¡Chucu, chucu, 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 En neutral, en neutral Ahí vete para allá, vete para allá Aquí sube todo Sí, y la rolita bien relajante La verdad Despacio, despacio, sube, sube, sube Sí, lo conflí ¿Qué? No, ya se acabó el juego Qué chafa A ver el free play, o sea, ya los demás niveles Ya no los puedo jugar, están bloqueados Ah, no, 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 ay, me asusté Concha le vale Pensé que estaban bloqueados los demás niveles, pero no Aquí, aquí creo que El problema podría ser que te atoras Zoom Zoom, y eso sí Creo que no se tenían que tocar O sea, ay, ay, ay Play again O sea, creo que aquí la Clave del éxito es Ir en pura riatiza Subir un poco Subir un poco, no, no tanto No tanto, no tanto, no tanto, no te pases de lanza Subir un poco Y, vale, que eso Play again, a ver No entendí aquí entonces cómo era la cosa Zoom, zoom Zoom, zoom Ah, járate Zoom Zoom Imposible Imposible Súper imposible ¿Cómo rayos lo vamos a lograr? No entiendo Ahí ya para empezar me regresé Ah Ajá Con que me tenía que regresar Ah, no Porque si hago esa jugada Me manda para adelante No, creo que no era regresar A lo mejor para arriba Será O será Super crecerlo Ah, ya vi Ahí hay una entrada Ahí hay una entrada Ya la vi, ya la vi Ya la vi No, 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 no Ya la vi, ya vi la entrada Ya vi la entrada Está por la pared Está por la pared Está en los No tengo que irme hacia allá No se trata de saltar hacia allá Se trata de entrar por uno de esos caminitos ¿Es en el último? Si no me equivoco es en el último Quieto, 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 quieto Es en el último, es en el último Un poco más Ahí está, ahí está Lo ves, 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 lo ves Ahí está, ahí está Está abajo, ahí está abajo, ahí está abajo Ahí está abajo No, ahí no es, ahí no es, ahí no es Crésela un poco ¡No! ¡No te pases de lanza! ¡No! Ya lo vi, ya lo vi Bueno Por lo menos ya sabemos que tenemos Ya sabemos a dónde tenemos que llegar Yo me estaba faroleando Que me tenía que ir bien lejos Y nada Que no me tenía que ir bien lejos Es aquí mismo Es aquí, es aquí Espérate, espérate Qué bueno que frenaste La rolita está bonita, ¿eh? Tiene algo de pujidos y así ¡Ah! Ven, ¿qué les dije? Vamos Ahí está, ahí está Lo logramos, lo logramos Quieto ¡Ah! Está bien difícil Bueno, amigos Saben que yo por acá La dejo Espero lo hayan disfrutado Si les gustó pueden dejar su Nike Si no les gustó this Nike Nos vemos en la siguiente, amigos Cuídense, Chido One La vimos ¡Ánimo! ¡Bye! Crécelo poquito No, te pasaste de rosca, mijo Era así, era crecerlo poquito Pero allá adelante, mijo Aquí, 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 aquí Hazlo pequeñito, hazlo pequeñito Ahí va a entrar, ahí va a entrar, ahí va a entrar ¡No! ¡Se pasó! ¡No!